¿Qué tal Wargamer? Bienvenidos a otro vídeo de Forja y de VanTV, vuestro canal de Wargames y miniaturas. Y voy a hablar de una empresa y una campaña que la verdad es que me gusta muchísimo. Scales 75 es una empresa que estamos hablando bastantes veces en el canal, tiene muy buenos productos, ya sean las pinturas que me encantan, tanto por su pigmentación, su fluidez y lo bien que funciona, y sobre todo por su miniatura. Tiene una miniatura de 75 milímetros alucinante, son unas de las mejores del mercado. Y además tiene un juego que salió hace aproximadamente un año en campaña de Kickstarter, Fallen Fronties, que son unas miniaturas que quitan el hipo. Son impresionantes, señores, de verdad. No hay... ¡Pah! Que me encantan, o sea, son brutales. Ahora tienen una gama que salió al mercado sobre 5 o 6 meses, que es Mock Rider. Son una gama de 75 milímetros, ya las hemos enseñado en el canal, en Forza y del Van. Y para que hagáis una idea antes de ver el vídeo, el tamaño de escala y comparación, son estas de aquí. ¿Veis? Este es a media. Y es bastante más grande que un marín clásico de Warhammer 40.000. Son aproximadamente unos 4 centímetros, o cosas así, ¿vale? Son unas miniaturas pensadas para practicar distintas técnicas de pintura, volúmenes, iluminaciones y distintos efectos. Esa es la idea fundamental de la gama Mock Rider, que en su web tiene guía paso a paso por fotos y también vídeos que te explican cómo pintar las miniaturas para que aprendas a pintarlas de distintas formas. Por cierto, si queréis que pinte a media en directo, dejadlo en la caja de comentarios y por supuesto compartid este vídeo. Dependiendo de vuestros comentarios y lo que se ha compartido, posiblemente esta sea la siguiente miniatura que pinte. Y a lo mejor la cuele de entre el gigante que estoy pintando. Pero voy a enseñaros la campaña que creo que aquí de verdad importa, porque es una pasada. Bueno, aquí tenemos la campaña Smoke Riders The War and Shoes. Necesitaban 6.000 dólares y llevan por los 8.400, así que van sobrados 15 días para que terminen y 71 patrones. Bueno, patrones, sí, patrocinadores. Smoke Riders, como he dicho, ya es una gama para aprender a pintar y ahora mismo la han dividido en distintas facciones. Aquí podéis ver claramente lo bien pintadas que quedan. Es que son una auténtica flipada. Y os aseguro, podéis practicar las iluminaciones y detalles de las caras y los ojos de una forma que no habéis podido hacer anteriormente. Y lógicamente de eso después te van a darlo a las miniaturas de 28 milímetros. Yo creo que son ideales para esto. Tenemos aquí las distintas facciones. El Abyssal Empire, que personalmente me encanta esa morsa ahí con su traje de chaque y bombín. Es una flipada. ¿Y qué me decís de ese explorador inglés con esos tentáculos, con esa cara de chulo que enamora? De verdad que es una flipada. El logo de la facción no podía ser otro que un serte con tentáculos y los dientes de una mosca. Es una facción de seres acuáticos y la verdad que me tiene fascinado. Esta quizás es una de las favoritas. Porque, seamos sinceros, se hace difícil decidir cuál es mejor. Aquí vais a ver por qué. Bueno, tenéis varios renders 3D, en este caso de Duan Van Der Char. También está muy guapa esta miniatura. Y lo que van a sacar aquí de la campaña son maquinaria pesada. Tenemos este bípode, que es Fat Bob Mecha. Cada uno de estos personajes debe, a ver, de estas maquinaria, maquina de guerra, vehículos, irá acompañado por una tripulación. Uno que lo monta, que lo lleva. Y acompañante, que en este caso son Tini Tini, perdón, Tini Tini y Joey Cassidy. También muy guapo el diseño. Se están luciendo, señores, que no puedo parar de repetirlo porque es cierto. Se están luciendo en los diseños y en los detalles. Esta estética steampunk tan guapa que tiene, me tiene completamente enamorado. Luego tenemos aquí el tanque que era steampunker. Punk ser, sí, punk ser, sería un tanque así en estilo alemán, muy guapo. Y el que ya también hay reender y pues como podéis ver, traslada muy bien los detalles. Pero antes un momentito se me olvida. La tripulación, Fritz el pingüino ahí aguantando las balas, que es una gozada. Y Ginterkid, también una maravilla. Mirad, aquí podéis ver cómo queda el tanque. Abajo, un poquito más abajo dentro de la campaña, hay más fotos. Luego tenemos aquí el pelicóptero, si no me equivoco, exacto, el pelicóptero. Muy guapo, que parte de la tripulación son pelícanos, que lo estáis viendo ahí con los cañones y un lanzallama. Una flipada. Y tenemos también, que son, bueno, los pelícanos son Binks y Monk. Y después tenemos Ernest Fleet, como para, con su paracaídas, supongo, ¿no? O algo tiene atrás, o la chaqueta. Ah, no, es la chaqueta que la tiene sobre el otro, vale, que no veía bien. Tiene ahí la chaqueta, está muy guapo. Y luego para la fasión acuática tenemos a Ractilus, que no sé por qué, pero estoy creando ciertos fetichismos con los tiburones, me encanta. Y cada vez estamos viendo más miniaturas que representan tiburones y es una cosa que me tiene completamente enamorado. Señores, mirad qué bonito el tanque. Pintar esto va a ser una gozada. Sobre todo ya nada más que poner pan helado y ponerle algunos efectillos de esto de moho y basura. Va a ser flipante. Bueno, la tripulación son Charivitis y Kodi. Bueno, aquí veis un repaso de las miniaturas que hay modeladas hasta la fecha. Están todas muy guapas y más o menos siguen en el mismo tamaño de escala. Aquí bocetos de las que quedan, seguramente. También está muy chulo todo. Y bueno, diferencia de antes y después. Aquí tenemos comparado la miniatura en resina y la miniatura pintada. Mirad, señores. Decidme seriamente que no es una flipada como queda pintarlo. Y como veis, el tamaño podéis lucirlo tanto en los ojos, en los brillos de metales no metálicos, en las luces de la ropa, aquí en el reflejo del cristal, tenéis muchísimo donde trabajar. Aquí veis la escala, aproximadamente unos 4 centímetros más o menos cada una. De hecho, Amelia mide 4,3 casi. Y más imágenes, como dije, del tanque, que es una flipada, señores. Mirad. Qué maravilla. Los pledge salen dólares, ¿vale? Los gastos de envío están incluidos en el pledge. Así que, para que hagáis una idea, viene gasto de envío mundialmente gratuito. Y el precio de la miniatura y el pledge está todo. El euro ahora mismo está ligeramente por encima del dólar, así que sale algo menos de lo que pone ahí en euros. Para que hagáis ya una idea, podéis calcularlo. Pues el Fat Bob. Stimpunsker, que es el tanque. El Pelicópter. Hay un early bid de 68 dólares. Y el Shark Tilus Pledge. Que también está muy, muy bien. The Wars and Shares. Son 225. No he sumado ahora mismo si sale un poquito menos, pero tiene la pinta que sale algo menos. Comprarlo así, todo a granel, como quien dice. Y el Common Steam Pledge, que es lo que hay hasta ahora fabricado, por 125 dólares. Ya lo he dicho, son miniaturas. Bueno, estos son los... Esta fasión, vale, va por fasiones, perdón. Como he dicho, son una miniatura fantástica para pintarte, avisar el Pledge. Mirad cómo quedan, qué guapos. Bueno, el iPhone este también está chulo, en verdad. La sirena es una preciosidad. Ahora, el tiburón no tiene, vamos, ni palabras. O sea, es que me tiene flipado. La Bizarre, para mí, una de las fasiones más guapas ahora mismo. Y luego tenemos los distintos stretch goals, que se pueden conseguir. Algunas que otras miniaturas gratis, descuento. Y grabados para los vehículos y demás. Y una miniatura exclusiva, que se desbloqueará a los 18.000. Pues nada, señores. Esta es la campaña de Kickstarter de Smoke Riders. Es una pasada. Tenéis en enlace en la caja de comunitarios. Y, como digo siempre, recordad que este tipo de campañas se pueden ayudar de muchísimas formas. Una, contribuyendo. Otra, simplemente compartiendo y hablando con vuestros amigos sobre la campaña. Ayudáis enormemente. Compartidla en Facebook, en Google Plus o en Twitter, en las redes sociales donde frecuentéis. Compartidla y comentadla. Es la mejor forma de ayudar a una campaña que siga adelante. Si os gusta, no cuesta nada y las ayudáis. Y si podéis y os encanta la campaña, participad. Porque merece la pena para pintarlo. Os recuerdo, si queréis que pinte a media en directo, dejádmelo en la caja de comentarios escritos y compartid el vídeo. Así ya tendré próximas miniaturas para pintándos en directo, que al gigante le queda muy, muy poco para terminarlo. Pues nada. Muchísimas gracias por vernos. Como siempre sabéis, como siempre digo, suscribiros, dadle un me gusta, compartid el vídeo. Y si queréis ayudarnos y que podamos seguir con lo que hacemos, tenéis el enlace de nuestro patronazgo en la caja de comentarios. Y ahí podréis ayudarnos. Nos ayudaréis a que sigamos haciendo esto. Tendréis más posibilidades de ganar en los sorteos y tendréis colosas exclusivas para patrones. Muchísimas gracias Wargamer por vernos. Y hasta la próxima. Nos vemos Wargamer. Bye. 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 Gracias por ver el video.